Productividad en las empresas y por supuesto calidad de vida en las personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es justamente eso, cómo una región administra sus recursos y capacidades para poder generar bienestar. Bienestar que es productividad y bienestar en la población. Para poder hacer esta medición, nosotros lo descomponemos. Primero, cinco grandes pilares, que ahora se los voy a mostrar. Los pilares de la competitividad. Y luego, por supuesto, los factores y las variables que nos permiten hacer esta medición. Los cinco pilares, economía, empresas, gobierno, infraestructura y personas. La investigación que hemos desarrollado nos ha llevado a concluir en ello. Lo interesante de estos cinco pilares, economía, empresas, gobierno, infraestructura y personas, es que nos muestra a un país distinto cada pilar. Son como fotos de diferentes ángulos, que por supuesto nos generan distintos aprendizados. Lo importante, creo yo, es por supuesto el dato final. Sí, lo es. No digo que no sea saber la posición y llevar control de ello. Pero también son los pilares, su desempeño, los factores y las variables que permiten ese resultado. ¿De acuerdo? Por supuesto, nunca perdamos la oportunidad de mirar con detalle para poder encontrar la explicación al resultado que muestra el índice. Muy bien, sin más preámbulos, permíteme contarles el resultado en exclusividad que la escuela les hará el día de hoy por respecto al índice confinitar general 2019. La foto en verdad es bastante dura. El profesor Purburneo nos dará una visión más detallada de esto. Pero lo cierto es que somos un país con muchísimas carencias en todo. Por supuesto también aquellos aspectos vinculados a la productividad, a la economía, al desarrollo de las empresas, a infraestructura, a capital humano, etc. Todos esos elementos que estamos conversando están involucrados en toda la competitividad. Solamente Lima aprueba, pero aprueba vamos a hacer con 11, ¿de acuerdo? Pero pongan, no es toda la región de Lima, no es todo el departamento de Lima, es solamente Lima Metropolitana. El 2% del territorio, ¿de acuerdo? Es también una nueva forma de visionar, o de ver, perdón, la concentración que existe en nuestro país. No tenemos ninguna región con un nivel de competitividad muy alto, muy alto. Pero solamente Lima aparece con un nivel de competitividad alto. No hay ninguna región con nivel de competitividad medio y casi todas las regiones, por no decir todas, se encuentran en los últimos estadios. ¿De acuerdo? Primera reflexión. Hay un primer lugar, hay un segundo lugar, hay un tercer lugar y hay uno que está en el lugar 26 también. Muy bien. Sin embargo, no perdamos de vista de que todos estamos mal, ¿de acuerdo? Y de que hay problemas estructurales, transversales, que nos atendían a todos y que por supuesto se tienen que entender. El índice va de una escala de 0 a 7, ¿de acuerdo? Procesamos cerca de 80 variables, cerca de 80 variables para las 26 regiones. Y esas 80 variables las convertimos en un índice que tiene una escala de 0 a 6. Y esos son los resultados que ven en esa lámina. Muy bien. Como les contaba, ninguna región queda con un nivel de progreso social muy alto, que sería tener de 85 a 100 puntos. Ni siquiera alto. Solamente en Ión Metropolitana, con 65, casi 66 puntos de 100 queda en primer lugar. Y hay una brecha, hay una distancia importante con respecto a la segunda región, la Terno Moquegua, que tiene 47 puntos. Tacna, por ejemplo, se encuentra en este tercer grupo, casi dominado por la costa sur del país. Tacna termina con 41 puntos en esta edición de 2019, en la posición 6. Y todo el país, casi todo el país, en el último estadio de competencia, con puntajes que van de 34 a 20 puntos, de 100 posibles, evidentemente puntajes muy bajos. Lo ubican en este estadio extremo bajo. El resto de la costa cierra la selva, mostrando, por supuesto, retos importantes, carencias importantes en torno a la competencia. Esa es la foto de 2019, que se encuentra un presente, un día de hoy, en Tacna, con respecto a su último índice de competencia regional. Hay, por supuesto, cosas buenas que destacar. Hay más regiones que han crecido que las que han caído, ¿de acuerdo? Hay más regiones que han logrado sumar puntos. Como, por ejemplo, Pudima, con las inversiones mineras que hay ahí, por supuesto, 6 puntos han crecido. Igual, Moquegua, Ica, Huacabrica. Pero también tenemos los que han caído, ¿no? Y quienes no han, se han movido. Tacna, por ejemplo, está ahí con el mismo puntaje, pero también quedarte quieto, este... No subir ni bajar, evidentemente te puede pasar factura, ¿verdad? Bueno, Línea Metropolitana ha caído cerca de 5 puntos, 4 puntos, 7, pero aún así, por supuesto, la ventaja que tiene con respecto a las demás regiones es importante. Con respecto al año pasado, la foto no ha cambiado significativamente. Hay que tener en cuenta de que nuestras regiones se encuentran muy cercanas en puntaje, ¿de acuerdo? Y a veces pequeñas variaciones hace que cambien de posición, pero no hace que cambie la realidad. No significa que yo al pasar del puesto 3 al puesto 4, del puesto 5 al puesto 2, haya cambiado significativamente mi posición. Eso no es posible porque sencillamente los puntajes todavía se mantienen muy pequeños, ¿no? Bueno, Moqueba tiene por supuesto un saúdo lugar, se mantiene ahí bastante firme, ha mejorado un poquito, ¿no? El tercer grupo en el que encontramos a Tacna, es un grupo bastante posicionado, se ha mantenido ahí siempre después de Lima, todos juntos, está en equipa por supuesto, está en Ica, está en Callao, está en Lima Provincias, a veces está en la libertad, a veces no está, es a Tacna por supuesto, pero si se dan cuenta los puntajes entre ellos no son muy diferentes. Evidentemente a Tacna le ha pasado factura un deterioro en las expectativas de sus empresarios, ¿no? Le ha pasado factura no poder seguir creciendo al ritmo que lo venía haciendo. Eso ha generado, por ejemplo, que en el último año pierda tres posiciones. En la última edición estaba en la posición 3, ahora está en la posición 6. También por supuesto tiene cosas positivas que destacar. Mantiene su liderazgo, su liderazgo con indicadores clares vinculados a educación, ¿no? Mantiene buen ritmo de gasto en comparación a las demás regiones. Inclusive aspectos de seguridad están mejor aquí que en el resto del país, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el conjunto de indicadores, este... Digamos, el resultado es negativo para Tacna. Vamos a pasar del tercer lugar al sexto lugar. Pero aún así, por supuesto, se mantiene en el mismo grupo, no ha cambiado su estadio y se puede considerar su desarrollo comparable con el de las otras regiones que les he mencionado. Bueno, entonces, hay una foto, como les digo, para Tacna específica que podemos conversar en detalle o si no en el evento que se va a desarrollar el día de hoy a las 5 en la Universidad de la Universidad de Tacna. Pero que no nos va a llevar a una conclusión equivocada, ¿de acuerdo? No ha habido cambios importantes, el proceso de corneo nos podrá dar luces sobre esto. Estamos jugando en las ligas menores, por lo tanto, estas subidas o bajadas no deberían preocuparnos por lo que son subidas o bajadas, deberían preocuparnos más bien porque no están significando un cambio importante, no están marcando una tendencia clara que es lo que uno esperaría por lo menos, ¿no? Muy bien, y como les faltaba, la gran preocupación, quizá el resultado que debiera llamarnos más la atención, que casi todo el país, casi todo el país, está con un nivel de competitividad muy bajo, ¿de acuerdo? Muy bajo. Las brechas que existen son significativas en todos los aspectos y como vean, está el extremo bajo, este rojo oscuro que pinta todo el país es lo que más debiera preocuparnos y debiera llamarnos la atención, por supuesto, a llamarnos, llamarnos a la acción. ¿Por qué somos un país con diferencias, por supuesto? Pero también porque este diagnóstico que hacemos sigue siendo un diagnóstico y todavía no se convierte en un plan efectivo para generar una mejora de corta. Bueno, acá vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a comparar el resultado 2014 con 2019, ¿de acuerdo? 2014 está en el eje vertical y 2019 en el eje horizontal. Entonces, nosotros queremos estar hacia la derecha y hacia arriba, ¿de acuerdo? Quiere decir que estábamos bien y ahora queremos seguir estando bien, ¿de acuerdo? Y si estábamos mal, ahora queremos estar mejor. Pero lo cierto es que casi todo el país, casi todas las regiones, si se dan cuenta, se encuentran en el cuadrante inferior, el peor de todos, ¿no? Estábamos mal, seguimos mal, ¿de acuerdo? Casi todo el país está bien. Cerca de 20 regiones nuestras están ubicadas en ese cuadrante. Significa que no se ha movido la aguja, significa que en 2014, hasta ahora, no hay un cambio significativo que nos diga que por lo menos de estas 20 regiones, alguna de ellas está logrando avanzar de manera importante. Hay un segundo grupo, por supuesto, es un grupo avanzada, que se ha desprendido del pelotón que va mal, en los cuales sí se espera cambios importantes, en los cuales existe, por supuesto, una expectativa mejor. Como les comentaba, es básicamente la costa al sur más la libertad, que a veces está, a veces no está, pero que está tratando de, por supuesto, cerrar la brecha con las regiones que llevan la aventura. En este caso, son Moquegua, a mitad de camino, y muy, pero muy adelante, Lima, metropolitana, con todo su centralismo, toda su infraestructura portuaria, aeronáutica, etcétera, etcétera, financiera también. Esa es la foto que debemos valorar más. Estábamos mal, seguimos mal, los que están bien, siguen donde están, no se logra alcanzar todavía los niveles de progreso social más altos, no llegamos a eso, ninguna de nuestras regiones. Y es una moda alerta, una claridad alerta más, de que el país le sirva cambios importantes. Rápidamente debemos, por pilares, por pilares, para darle paso al doctor Wood, que recibe sus comentarios. En el final gobierno, medimos cosas como los recursos que tiene la región. Evidentemente, sin recursos no se puede hacer nada. Pero también medimos la calidad del gasto, ¿de acuerdo? También está, por supuesto, seguridad y también está justicia. La Fondo Mejorado, si se dan cuenta, en 2014, el país estaba pintado de ese rojo intenso que representa los niveles más bajos de competitividad, ¿verdad? Para el 2019, los colores se han aclarado un poquito. Quiere decir que ha habido un avance, ¿te acuerdas de un avance? En estos aspectos. Recursos disponibles, la calidad del gasto, aspectos vinculados a delitos, faltas, seguridad en general, y también, por supuesto, a la administración de justicia, ¿no? Es lo que se mira acá. Las fechas todavía existen, en verdad son resultados muy parecidos a los resultados generales, pero sí es de destacar los avances que han habido. O como, digamos, las regiones que se encontraban en los atajos más bajos, pueden ver ahí, en la primera columna, a la mano izquierda, a la punta de 12, pueden ver cómo han pasado al siguiente, ¿no? De extremo a bajo, muy bajo. Pero vamos, es un consuelo, en verdad, un mal consuelo, ¿verdad? Estábamos recontra mal, ahora solamente estamos mal, ¿no? Hay que seguir avanzando. Si esto es una tendencia, hay que, por supuesto, sostenerle el tiempo. Igual, un poco más de distorsión, pero ustedes pueden ver que la mayor cantidad de regiones se encuentran en el cuadrante malo, ¿no? Ese que dice, estábamos mal, seguimos mal. Y, por supuesto, también el centralismo de Lima y Sebeja, ¿no? Un resultado muy parecido, en verdad, en el pilar economía al resultado general. En infraestructura, la cosa es más dramática. Las brechas son enormes, enormes. Por ejemplo, pueden venir a Metropolitana con 61 puntos, y en otro extremo, aunque aplica con 5 puntos nomás, ¿no? Son brechas inmensas, digamos, de infraestructura que, por supuesto, todos lo conocemos, ¿no? Casi todo el país está en el último estadio, ¿no? Salmo Lima y Arequipa que se despunte un poco, pero todo el resto del país está en el último estadio de extremo bajo en lo que es infraestructura, ¿no? Y de ahí, por supuesto, la necesidad de invertir el plan nacional de inversión y las ingentes cantidades que se requieren, ¿no? 70.000 millones, más o menos, para empezar a dar los primeros pasos para cerrar esa red, por ejemplo. No, pero no sé, porque la foto no ha cambiado. Voy a ver un país que estaba rojo, ese rojo malo, ¿no? Rojo intenso, y sigue siendo igual. Bueno, no se ha avanzado al respecto. Igual todo el país en esa zona malo, estaba mal, sigue mal, ¿no? Arequipa que se despunta un poquito, pero no mucho tampoco, no es algo que marca una diferencia clara, y muy, pero muy, muy adelante la capital, por supuesto, con toda la logística que maneja naviera, portuaria, aeroportuaria, financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Turística también, inclusive. Personas muestran una foto diferente al país, pero que sin embargo no cambian el tiempo de ese cuento, ¿no? La foto del 2014 es muy parecida a la del 2019. Han habido avances, no, es indudable de ello, hace un par de días, o de ayer salió los resultados de la prueba PISA, donde se muestra un pequeño avance del país, un avance por supuesto que uno aspira, se mantiene en el tiempo y se convierte en una verdadera tendencia. No se desespera que el ritmo de avance sea muy lento, ¿verdad? Pero bueno, la educación, que es un, en personas, perdón, que es un pilar donde está involucrada la educación básica, es un pilar en el cual también está muy bien, ¿de acuerdo? Está, sigue obteniendo los mejores resultados en pruebas de comprensión, razonamiento a nivel nacional, junto con Moquegua, por cierto, ¿no? En ese vídeo es como cerquita de Arequipa. Sin embargo, cuando hablamos de personas, no solamente hablamos de educación básica, aquí también se habla de educación superior, ¿de acuerdo? Donde la cosa no está tan bien por acá, ¿no? O educación técnica, o formación laboral, o salud, donde se hacen bien las cosas, tienen buenos indicadores, pero evidentemente se nota un estancamiento, ¿no? Bueno, vamos a perspectiva, porque el ritmo tanga queda aquí en el cuarto lugar en el pilar personas, y se mantiene más o menos en la misma posición, tercer, cuarto lugar, tercer, cuarto lugar en el pilar este, personas. Ahí terminando, acá se nota una mayor dispersión, si se dan cuenta, pero también consideren que nos estamos comparando entre nosotros mismos, ¿de acuerdo? Que una región como Lima, como Arequipa, como Tanga, como Moquegua, esté en los primeros lugares, no significa que la educación esté bien, ¿de acuerdo? Nos estamos comparando entre nosotros, estamos bien por respecto a nosotros. No hay que perder también esa perspectiva, ¿de acuerdo? Hay mucho por hacer en educación de manera general, y eso es algo que no puede generar confusión en la lectura de los indicadores. En el pilar de economía, el profesor Curburneo no va a poder usar sobre eso, permítame pasarlo rápidamente, estábamos mal, seguimos mal, lo peor que hiciera, quizás, ¿de acuerdo? Si la foto fuera más antigua, 2008, 2009, el interior sería aún mayor todavía, ¿de acuerdo? Nos pedimos muchísimo terreno en lo que es crecimiento sostenido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Crecemos sí, pero no hay manera sostenida, ¿de acuerdo? Nuestras expectativas a veces nos pasan factura. Nuestra diversificación, ¿de acuerdo? Poner todos los huevos en una misma canasta, también nos pasa factura, por supuesto, empleo y demás. Bueno, la foto es muy buena en economía para todo el país, no solamente para España, ¿de acuerdo? Y ahora, por supuesto, es una reflexión que vosotros tú nos podrás compartir. Y finalmente, bueno, ahí estamos todos mal, pareciera que son los mismos gráficos, ¿no es esto? Y aquí también una ventaja importante de la capital con respecto a las mismas regiones. Y finalmente, el pilar de empresas. Ese pilar es bien volátil. ¿Por qué? Porque tiene un componente de información primaria, ¿de acuerdo? Que son las expectativas de los empresarios, ¿de acuerdo? Y lo siguiente es que las expectativas, ¿de acuerdo? De los empresarios en TARNA ha decaído. Ya no sienten la confianza que tenían el año pasado. Con respecto a la generación de nuevos trabajos, con respecto a la generación de empleo, con respecto a la innovación que se debe dar en la región, etcétera, etcétera. No ha sido una caída significativa, pero lo suficiente como para que pierdan posiciones con respecto al año pasado, ¿no? Y cuando hablamos de expectativas, por supuesto, estamos abriendo de la coyuntura también, ¿no? Y eso hace que se muestre, digamos, un resultado variopito. Pero sí, a pesar de ser un resultado que cambia, es un resultado fundamental. Tomar las temperaturas de momento con respecto a las empresas y su predisposición invertida, ¿no? Entonces, este, es un dato fundamental. Un poco condicionado a la coyuntura, ¿no? Y se dan cuenta ahí, todos están en medio, que revelan unas expectativas promedio, algunos más pesimistas, otros más optimistas, pero en general, todos con una puntuación relativamente baja. Muy bien, estimados. Periodizas. Centro Católico, una vez más, presenta su índice de competitividad regional. Bueno, Tarnasín ha caído unas cuantas posiciones, tres posiciones, la posición 3 a la posición 6. Pero evidentemente hay una reflexión mucho más profunda, que es la carencia, podríamos, de muchísimos aspectos, en los cuales el Perú debería estar trabajando para que podamos tener un cambio significativo en el mediano o en largo plazo, ¿de acuerdo? Profesionaba con el profesor Puth, decía Puth, yo no veo nada que se esté haciendo ahora que vaya a significar un cambio de acá a 3 a 4 años. Entonces me parecería un poco ocioso venir el próximo año a Tacna y volver a repetir el mismo diagnóstico, ¿no? Un poco apesadumbrado porque no estamos trabajando porque está fotocam. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias por su atención. Y le paso a otro punto. ...consiste, digamos, en explicar algunos porqué de esas cosas. Lo primero que hay que tener claro es que estamos viviendo. En este momento se viene presentando el índice de competitividad regional del Perú 2019 en la ciudad de Tacna. Estamos mirando solamente el barrio llamado Perú. No estamos haciendo ninguna comparación internacional. Lo que estamos diciendo es cómo andamos en términos de la competitividad definida esta como la posibilidad que tiene, digamos, un gobierno regional de administrar adecuadamente sus recursos y sus competencias. En muchas otras palabras, la posibilidad que tiene un gobierno regional, por ejemplo, ¿no es cierto?, de administrar y de tener resultados. Es en ese sentido en que se habla de competitividad. Y estamos haciendo una comparación dentro del barrio llamado Perú. Entonces, esto es muy importante, digamos, como para tener claro el alcance del estudio. La otra cosa que yo quisiera, solo que quisiera precisar, es que si uno mira el rango, lo he presentado muy bien mucho, el primer puesto, digamos, lo tiene Lima Metropolitana. Ustedes saben que de acuerdo, digamos, a la división por regiones, hay Lima Metropolitana como una región y Lima Provincias como otra. Entonces, Lima Metropolitana encabezas el rango, pero hay un detalle. Y es que ninguna de las 26 regiones que han sido evaluadas, ninguna, esto alcanza los dos primeros, las dos primeras categorías de competitividad muy alta y alta. Ninguna, ninguna de las regiones. Inclusive Lima Metropolitana, que está en el tercer escalafón. Vamos a decirlo así, dentro de la primera región en Lima Metropolitana, solamente adquiere el escalafón de mediano o alto. Y eso es un elemento que nos debería llamar a reflexión. Porque si la región que está mejor puntuada, digamos, no llega a los dos primeros escalones, significa, digamos, que tenemos un problema de competitividad que está de 75 puntos sobre sí hacia abajo. Y eso es un elemento que no ha cambiado sustantivamente en el tiempo. A pesar que, en mi opinión, también hay un proceso de descentralización, digo, no de descentralización, sino descentralización, en este caso, por ejemplo, sobre lo que es Lima Metropolitana. Solamente les doy un ejemplo. Para explicar por qué, por ejemplo, dentro de la, vamos a decir, la comparación relativa, Lima sale en primer lugar. Todos conocemos, por ejemplo, un programa social administrado por Cronavec, que se llama Beca 18. Es un programa que básicamente, digamos, captura o toma, digamos, o invita a los estudiantes mejor calificados en las zonas rurales del país o en el interior de las regiones y les da la oportunidad de seguir estudios universitarios o técnicos, sea en capital de región, sea sobre todo en Lima. Entonces, el principio y el objetivo, por supuesto, es absolutamente doable. No sé si ustedes han escuchado hablar de igualdad de las oportunidades. Bueno, de eso se trata. Que los jóvenes, por ejemplo, del ministerio, tengan la posibilidad de recibir una educación de calidad, por ejemplo, en una universidad en la capital de la República. Hasta ahí vamos bien. El problema es que cuando ellos terminan, ya tenemos dos promociones a nivel de educación universitaria de chicos que se formaron bajo este, tomaron este programa que es subsidiado al 100% por parte del Estado, por parte del gobierno nacional. Pero ¿cuál es el tema? Estos chicos definitivamente se les da la oportunidad, por ejemplo, de lograr cosas que no podrían haber probado si dicen que hablan en sus sitios de nacimiento, sí, les hemos ampliado las oportunidades, estamos liberando las oportunidades. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que, terminados sus estudios, no hay ningún incentivo para realizar el sitio donde se originó. O sea, ningún incentivo para que el joven, por ejemplo, ahora ya como un técnico o un profesional universitario, pregrese a su zona de origen, por ejemplo, para brindar los conocimientos adquiridos en la universidad o en la institución técnica. Entonces, ¿qué sucede? Ese joven va donde hay mercado. Y el mercado laboral, muy importante a nivel del país, es Lima. Y luego capitales de región, pero sobre todo Lima. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo el peor de los negocios. Porque, si bien es cierto, estamos dando la oportunidad a los jóvenes, la oportunidad que no va a terminar, lo que estamos haciendo es descremar el capital humano, en el interior del país, para trasladarlo a la capital de la República. Entonces, no es de extrañar que este proceso, por ejemplo, de mejor situación en términos relativos mejor, de Lima metropolitana, sea sorpresa. Y esta es una tendencia, en mi opinión, que se va a presentar. La centralización de los recursos implica, obviamente, centralización de actividad económica. Y de eso creo que vamos a obtener más. Y eso no es la idea. Porque, obviamente, esa disparidad en términos de competitividad respecto a Lima, respecto a las regiones, es una tendencia que se va a presentar en el tiempo. Porque, sencillamente, se está recentralizando lo que es la disponibilidad de factores productivos. Uno de ellos es llamado mano de obra calificada. Y eso nos debe de llamar a la reflexión. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una segunda etapa de programas como beca 18? Por ejemplo, genera los incentivos para que ese joven, con la capacitación que ella tiene, retorne a su lugar de origen, o cuando menos en la región donde provino, para poder aplicar sus conocimientos. Pero si no hay un mercado laboral, si no hay un incentivo en términos salariales, es complicado hablar de eso. Y eso es una función que sí tiene que desarrollar el gobierno nacional. Y lo digo porque este programa de la ETA 18 se trabajó, digamos, cuando el presidente, entonces, candidato Mala, en el año 2011, necesitaba, por ejemplo, generar una hoja de ruta. Y entonces, las personas que estuvimos involucradas en hacer esa hoja de ruta, consideramos nuevos programas, que uno de ellos es el beca 28. Ustedes pueden decir que ya existía el pronabec, que se llamaba Inabec. El único problema es que los recalos de Inabec, de aquel tiempo, por ejemplo, lo que se encontró, eran personas que nunca salieron a estudiar. Simplemente aprovechando el subsidio económico, digamos, que le daba el programa. O sea, hubo mal uso de los recursos. Pero insisto, una vez más, necesitamos pasar a una segunda etapa en ese tipo de programas. Y luego lo que va a pasar es que esa diferencia, esa disparidad, de misma metropolitana respecto a las regiones, se va a incrementar más todavía. El otro comentario tiene que ver con algunas cifras relacionadas en el caso de TACNA, por ejemplo. En el caso de TACNA, dentro de los cinco pilares, los cinco pilares sobre los cuales se hace la evaluación es la parte de economía, empresas, gobierno, infraestructura, y personas. Donde están las mayores, los puntajes menores, y se diría, están en la calificación de extremadamente bajo, están en el pilar relacionado a economía y están relacionados al pilar de infraestructura. Sí. Infraestructura y economía. No es casual esto. O sea, en algunos casos TACNA está en el perotón inferior, vamos a decirlo así. Y digo que no es causal, pero no es casual. Que se esté a la vez en las últimas posiciones, de 100 puntos, por ejemplo, en el caso de infraestructura se tiene 31.5, la calificación es extremadamente bajo, y en el caso de economía se tiene un puntaje de 16.5 sobre 100 para considerar la calificación. Digo que están interconectados, ¿por qué? Porque si no hay infraestructura adecuada, vamos a decirlo de otra manera, si la infraestructura que existe aquí en la región es insuficiente, entonces obviamente eso pasa a factura. ¿En qué sentido? Que en el pilar de economía, un elemento a considerar cuál es la integración a los mercados, sobre todo internacionales. Si no tenemos infraestructura adecuada, ¿cómo vamos a ser lo suficientemente competitivos como para poder exportar? Pero sobre todo importar con una mayor diversificación, porque el otro concepto que está metido dentro de lo que es el pilar de economía es la diversificación de la oferta. En otras palabras, lo que el mensaje es cuál es. TARNA sigue exportando más de lo mismo. No ha diversificado su oferta exportable. Y no lo podrá hacer en la medida en que haya deficiencias por el lado de imponidad de infraestructura. Carreteras, fuentes, canales de irrigación, etc. Infraestructura para conectar a los mercados. O sea, no es casualidad el hecho de que la región TARNA, por ejemplo, esté con los puntajes menores tanto en la parte de infraestructura como en la parte de economía. Ahora, mucho mejoraba o me refiero a ustedes cómo vemos las cosas. Entonces, por ejemplo, para hablar del muy corto plazo que es este año. Este año, si Dios es peor, vamos a crecer más o menos 2.2, 2.3%. Esto es lo que más o menos va a salir. ¿Se acuerdan ustedes que al principio de este año se hablaba del crecimiento de 4%? El mismo banco central, por ejemplo, el cual tiene mucha fe en cuanto a las proyecciones que hace su presidente, su presidente de directorio. Habrá de 4.2%. Lo que ha pasado mientras fue el año que se ha ido realizando a la baja las proyecciones. Cierto, la parte internacional nos pega y la parte internacional sí es importante para definir la dinámica del crecimiento en el país. En este caso, por ejemplo, los precios de los metales desafortunadamente están en niveles bastante pequeños. No hay una recuperación sustantiva en el caso de los precios de los metales. Y como ustedes saben, si el precio de los metales no se recupera, lo que va a pasar es que los ingresos para la minería también se estancan y, consecuentemente, las utilidades. Y como todos sabemos, el 50% de las utilidades de las empresas mineras se constituyen por un cercano. El 50% del impuesto a la renta. Eso significa que los recursos que antes llegaban a las regiones no van a ser lo mismo de siempre. Punto importante. El otro punto importante es un factor interno. Si uno mira qué determina, por ejemplo, el gasto en la economía, de lejos es el consumo privado. El consumo privado ¿cuánto explica el total del gasto en la economía? ¿De cuánto se compra en la economía? Más o menos el 65%. O sea, de cada 100 que se gasta que se compra en la economía, 65% responde al consumo privado. El resto corresponde a la inversión, corresponde a las exportaciones y al gasto público. Pero, ¿cuál es el tema? El consumo privado depende de dos variables, que es el empleo y los salarios. Si empleo y salarios no me accionan si tienen los niveles de estancamiento de ahora, obviamente el consumo privado se va a estancar y eso es lo que está pasando. Y ese estancamiento del consumo privado explica que la tasa de crecimiento más el tema del factor externo esto tiene con la pulsa 2.2 o 2.3%. Pero cualquiera de ustedes podría decir pero si no es nuevo de su... estamos creciendo de todas maneras. Ojo, yo no estoy hablando de recesión. Recesión es cuando la vida económica se contrae. Acá lo que estoy diciendo es que se crece a una menor velocidad. O sea, el carro llamado economía peruana en vez de ir a 100 km por hora está yendo a 60 km por hora. Sigue avanzando pero una velocidad menor. Pero, ¿cuál es la implicancia de eso? ¿Qué tiene que ver por ejemplo con los pilares también? Que cuando se crece poco la demanda de empleo que viene de las empresas crece poco también. Y si crece poco la demanda de empleo eso va a afectar el gastrocolar al consumo privado que ya le acabo de hacer a ustedes la referencia. Entonces, quiere decir que un elemento importante que explica la desaceleración de la economía peruana actual tiene que ver con el consumo privado. Eso tiene que ver básicamente con el sacamiento de salarios de empleo. Y claro, cuando se dice en el pilar llamado economía uno de los componentes de la economía es la capacidad de generar empleo. Pero al final de cuentas esto resulta siendo una variable del empleo una variable dependiente de cuánto se produce. Si no diversificamos la oferta en el caso de Tana por ejemplo estamos tomando más riesgos. Hay un principio que dice desde muchos años no hay que poner los huevos en una sola canasta. Hay que diversificar. pero para diversificar tiene que haber mercados tiene que haber condiciones previas como en el caso de infraestructura y eso es lo que lamentablemente todavía no se logra en una estés de limitación sin remontaje. Ojo que estamos hablando de una clasificación al interior de nuestro barrio. Si uno mira por ejemplo estos niveles de competitividad entre grupos con países más o menos similares a Perú podríamos estar pensando en la Alianza del Pacífico que está conformada parte de nuestro país por Chile, Colombia y México. Pero ¿cuál es el tema? Chile, Colombia y México tienen niveles de competitividad mucho mayores que nuestros. Entonces ¿qué va a pasar a continuación? Esto tiene muchas implicaciones. Sencillamente la Alianza del Pacífico es un acuerdo de integración económica. Para decir de términos sencillos estos países se saben en su mercado sino en estos también. Pero ¿quién puede conquistar mercados? Aquel que es más competitivo. Entonces lo que puede pasar como una de las cabezas de Ambrosia es que abriendo nuestra economía la economía internacional siquiera como nuestros pares que acabo de mencionar en la Alianza del Pacífico y como nuestras empresas no son lo suficientemente competitivas no van a poder entrar a los mercados de estos países. Pero sus empresarios sus empresas sí van a poder entrar a nuestro porque son más competitivos que las locales. Y esto es un efecto que se ha diferido. O sea, yo diría la apertura de la economía no es buena o mala per se. Depende de lo que logras y bajo qué condiciones lo haces. Y lo que está pasando o lo que está ocurriendo digamos es que a nivel de nuestros pares como que la competitividad está era menor de todas. Y si vemos al interior del barrio llamado Perú lo que vemos es que la diferencia entre las regiones se hace cada vez más grande si comparamos Lima metropolitana con las demás. Entonces, si hay esa diferencia creciente de competitividad no nos hagamos muchas ilusiones por el lado de descentralización y por la economía. No nos hagamos muchas ilusiones por eso porque simplemente Lima va a recentrar más todo. Y no puede decir pero hay un proceso de descentralización donde lo que se buscaba con la descentralización es que el Estado se acerque más a la gente y eso se supone que debía cambiar la vida de la gente. Si hiciéramos ahorita una encuesta entre ustedes solamente entre ustedes y no salía a la calle y si preguntamos si había un cambio sustantivo en el bienestar de la gente en Tana como consecuencia por ejemplo de la descentralización estoy casi seguro que la mayoría debía no cambiado mucho no cambiado mucho lo que sí se ha reproducido quizás son las taras los defectos o las inconductas digamos que venían del gobierno nacional y que se repiten en chiquito a nivel de los gobiernos regionales y locales pero en términos de una situación de mejor bienestar como consecuencia del proceso de descentralización que se inició en el año 2004 dudo bastante de que hayan afirmaciones en el sentido que el bienestar se incrementó y hoy ya lo sé estangado o simplemente el menor y una cosa una cosa genial lamentablemente no son buenas nuevas pero yo siempre digo uno aprende más de las cosas cuando no salen como una las pensaba uno aprende más a veces de las situaciones incómodas o quizás uno aprende más de cuando hay una baja performance pero no se preocupa el por qué en cambio cuando las cosas salen bien no nos preocupamos mucho por qué salieron las cosas bien hay esa simetría pero cuando las cosas no salen tan bien o sea no están de acuerdo a lo que habíamos imaginado nos ponemos a pensar que falló y acá hay varios aspectos a considerar por ejemplo la descentralización ha implicado la transferencia de recursos de competencias pero no de capacidad de gestión y eso es un problema para administrar recursos van a ver ustedes a finales de diciembre va a haber mucha crítica respecto digamos a la incapacidad de gasto no solamente del gobierno nacional sino también de los gobiernos subnacionales de las regiones y alcaldías o sea en otras palabras está la plata pero no se ejecuta claro se puede decir en el caso de los gobiernos subnacionales pues venidos recién han entrado a mi medio de este año pero la pregunta del millón es ¿no es acaso cierto que todas las veces en que hay cambio en gobierno regional y local sucede lo mismo? y si sabemos que sucede lo mismo ¿por qué continuamos haciendo lo mismo? si uno quiere cambiar que la cosa resulte mejor uno debería preocuparse en qué puedo hacer para revertir ese proceso de aprendizaje a nivel de las administraciones sobre todo de gobiernos subnacionales y la verdad esto no es hecho mucho existe por ejemplo en el Ministerio de Economía y Finanzas un área de trabajo que es ConectaMef que son grupos de técnicos itinerantes que van a los gobiernos subnacionales para resolver problemas lo pareciera que los niveles de ejecución del gasto no tenían el efecto que nosotros hubiésemos pensado entonces en conclusión si uno mira digamos lo que ha pasado con los números en cuanto a la competitividad de ese índice hecho por Centrum lo que podríamos decir es que se ha incrementado la brecha entre lo que es la competitividad de Lima metropolitana respecto a las demás regiones un primer señalamiento un segundo que eso está respondiendo a una centralización de recursos que empieza a tener Lima metropolitana respecto a las siguientes regiones un tercer aspecto digamos es que hay una cierta si no hay salgamiento de pérdida de competitividad de varias regiones y un cuarto aspecto es en cuanto a lo que es TACNA los puntos débiles tienen que ver con la parte de infraestructura y tienen que ver con la parte digamos de economía ahora el punto por medio es ¿y por qué es útil este tipo de estudios? ¿no podría pues debe ser matar al mensajero quizás puede ser la mejor opción ¿no es cierto? entonces uno se pone a pensar yo diría este tipo de estudios lo importante lo útil tiene que ver con un hecho muy concreto cuando se hacen políticas públicas muchas veces las políticas públicas se hacen a nivel flat o sea las políticas públicas las asumen como que si el país fuese totalmente homogéneo y como ustedes se pueden dar cuenta por los indicadores por los índices el Perú no tiene nada de homogéneo las regiones son heterogéneas en términos de sus problemas y entonces ¿para qué sirve? para que los hacedores de política pública puedan darse cuenta que estas tienen que considerar esta heterogeneidad en cuanto a lo que son competencias en cuanto a lo que son los pilares si desde Lima se continúan haciendo políticas públicas independientemente de la realidad dispar que tienen las regiones no nos dejemos por los malos resultados porque al final de cuentas de Lima se desarrollan las políticas públicas a pesar que en muchas competencias hay direcciones regionales ¿cierto? sin embargo la parte de normativa la detente el gobierno nacional entonces si uno mira que hay disparidad en cuanto a los problemas de las regiones lo que corresponde es un elemento de utilidad para que el gobierno nacional considere de que las políticas públicas tienen que ser debidamente afinadas o calibradas considerando las realidades de las regiones no hacerlo significa tener los resultados que estamos viendo ahora y hoy día esos son los principales comentarios que hay la disculpa de caso si es que no soy muy optimista vamos a decirlo así pero yo creo que uno mira esas cosas como una oportunidad de cambiar eso es lo que yo digo cuando la cosa no sale bien ahora técnicamente para adornar la cosa le llaman oportunidades de mejora y ahora esta es una oportunidad de mejora de los otros gracias muy bien yo espero que el gobierno sea un aliado en este proceso como también como lo es en este momento por ejemplo la universidad privada de Tacna la universidad privada de Tacna es un aliado valiosísimo para este esfuerzo el día de hoy por ejemplo a las 5 de la tarde en la misma universidad queremos mostrar eso con mayor detalle para poder no solamente seguir transmitiendo esta investigación sino para poder nosotros ahora con la universidad privada de Tacna poder seguir aprendiendo de que cuáles son los siguientes pasos una muestra de este compromiso y por favor quiero destacarlo es que Centrum después de negocios de la pontificia la universidad de Tacna va a empezar a dictar su maestría ya el próximo trimestre el próximo año el día de hoy ya han habido 790 interesados que pasarán por el proceso de su admisión y eso es más que suficiente cuando por supuesto en un aula no puede haber más de 30 estamos muy contentos de que la misma maestría exactamente la misma maestría con los mismos profesores con los mismos socios internacionales que se dice a Lima se va a dictar en Tacna y queremos que sea una muestra de compromiso de esta descentralización real de conocimiento a la que sea la acusión por paridad contracorriente lo que los resultados del índice está mostrada y admiramos por supuesto que los profesionales que se formen trabajen y desarrollen y generen un cambio en la región en Tacna y por supuesto la escuela se va a preocupar de ello su tesis por ejemplo no va a ser de cualquier cosa va a tener que ser una tesis que puse un cambio real en la región como lo hacemos por supuesto en la región de la región muy bien muchas gracias por su atención si tuvieron alguna pregunta por favor el día de hoy en la ciudad de Tacna se presentó el índice de competitividad regional de Perú 2019 para las personas que desean acceder a los resultados completos del índice de competitividad regional de Perú 2019 pueden ingresar www.centro-team.puc.edu.pe